Sobre el fin de año es la época de hacer balances y cada uno hace el propio, pero nosotros además le pedimos a los concejales que destacaran algo positivo y señalaran algo negativo del Intendente Carlos Fernando Arroyo, de su gabinete y de la gestión del gobierno en este 2016. Hemos devuelto el gobierno de la ciudad de Mar del Plata a la gente. Hemos devuelto honestidad, transparencia y una forma de trabajar distinta que no estábamos acostumbrados los marplateses hace muchos años. Todavía no pudimos resolver el problema económico de la municipalidad. Una buena arroyo me parece que es haber mantenido todo el equipo que estaba trabajando de la gestión anterior del Intendente Gustavo Pulti en obras sanitarias. Negativo, obviamente es mucho más fácil que cuando uno tiene que pensar lo positivo, pero se ha complicado mucho por parte del Intendente, me parece que cosas que uno creía que iban a estar más rápidos no lo han estado. Me parece que eso es un tema que realmente en un año se ha desaprovechado. Creo que lo más positivo es un camino de diálogo que he encontrado con la oposición, que de alguna manera nosotros podemos decir realmente lo que pasa. La falta de gestión, lamentablemente los problemas que viene teniendo Mar del Plata es porque los funcionarios que ha puesto el Intendente Municipal, de alguna manera algunos se han ido, algunos lo han tenido que correr, de alguna manera, y la gente sigue con los mismos problemas. Veo como muy positivo también el que se haya trabajado mucho por lograr de nuevo unas vacaciones de cuatro meses, que eso es algo fundamental para la ciudad porque es lo que nos ayuda a muchos marplatenses, al Partido General Pueyrredón en conjunto, a tirar un poquito más de aire el invierno. Obvio que quizás el acomodar distintos partidos en un mismo frente también lleva a su proceso. Mar del Plata cumple con determinados rituales todos los años que se han cumplido también este año. A este gobierno le falta gestión, le hace falta reclamarle más a la Nación y a la provincia las necesidades de Mar del Plata y fundamentalmente hay que estar más rápido de respuestas. Tener una relación armónica con la provincia y con la Nación. ¿Tiene una cosa para criticarle? Me parece que hay la falta de diálogo en algún caso dentro del espacio que integramos, de cambiemos. Creo que para destacar prácticamente no hay nada, pero no es algo que diga el Frente para la Victoria, tiene que ver con los indicadores sociales. Creo que tiene que ver con la agenda social, con una promesa de campaña que no cumplió, que tenía que ver con aumentar el presupuesto en las áreas más sensibles. Estamos hablando de salud, de educación, de todo lo que tiene que ver con desarrollo social. Un tema bastante complicado, diría. Un tema difícil. Por ahí lo podríamos decir que la cuestión del diálogo que siempre pregonó solamente se vio reflejada en aquellos aspectos en los cuales los intereses que se trabajaban también eran prioridad para el resto de los bloques de oposición. ¿Lo más criticable de este año de gestión? Eso todavía es mucho más difícil porque tenés distintas aristas. Yo creo que lo central es esto, la falta de diálogo. La persona de la decencia, la honradez, la persona que creo que ha demostrado ante la sociedad ser una persona honrada, una persona coherente. No, yo creo que criticable es haber elegido a lo mejor a algunas personas que no estaban dentro de la coherencia de Cambiemos, o por lo menos no marcaron un camino y un esfuerzo de trabajo como lo hemos marcado algunos de los que estamos sentados hoy acá. Gracias. 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 Gracias.